Hola, muy buenas a todos gente de Ciudad del Pueblo, soy Mr. Trekkies y esto es Las Ruedicas Felices, episodio 42, creo. Así que vamos, está vivo. Las Ruedicas Felices está vivo. Y mejor aún, no tiene anuncios delantadero, o sea que mejor. A ver, no sé, ahora todo parece raro. Impossible Pogo Jump, ala. Vamos a ver. Supongo que será con el Pogo. Ya estamos. Dedicado a Mauritius1, por favor, ver sus vídeos. Ja. Menos spam. Me hago daño. Toma ya. Me da a mí que el Mauritius1 ese va a ser él. A ver, Mil Ways to Die. Vamos a probarlo. Vamos a ir con el irresponsible. Espera cinco segundos y toca el botón rojo. Oh, Dios, Timmy. Has muerto. Oh, Dios, yo. Me ha explotado la cabeza. He muerto de la misma forma que Timmy. A ver, me parece que vamos a tener que ir con el tío del Segway. Hay que esperar cinco segundos. ¿Por qué hay que esperar cinco segundos? Mira, no espero cinco segundos. Hala, a tomar por culo. Eh, knife killer. O sea, el asesino del cuchillo. Ah, hermoso. Batidora. Una batidora. Vamos a la batidora. Hala. Eso es tirar mal al viejo. Mad Dog vs Chuck Norris. Superjet. What the fuck? Ah, vale. Bien. Ve a la luna. Bien. Smackdown death. Una muerte de Smackdown. Ya está. Dios. No juegues con el sitio. Con el asiento. Dios. ¿Cómo se le va? ¿Qué columpio más raro es este? Bueno, columpio. Yo qué sé. Esto no era mi forma de morir. Pero bueno. Ahora sí que me he muerto. Eh. Kill your boss. No. No, 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 no. Quick row swing. Venga. Un nivel normal. Menos mal. Eh. Vamos con Segway. Bien. Bien. Hala. Sí, muy bien. Tú patea la próxima cuerda. Eh. 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 Ah. Pero momento, sepárate, sepárate de ahí. Eh. Sigue vivo. Eh. Dios. Vamos a volver a intentar. Uy. 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 Ay Dios. Ay Dios. Ay. Eh. No. No. Ah. ¿Qué es eso? Se ha roto la cuerda. Y me han matado. Vamos. Oh. Ball throw con? Con? ¿Con qué? Nyeh. Más tres fútbol. Nyeh. Más tres bolas. Nyeh. He ganado. Ole. Ole. A ver un momento. Un momento. R. Los interrogantes que son. No lo sé. Interrogantes. Interrogantes. Quiero interrogantes. Eh. Quiero interrogantes. No, no quiero morir. Nyeh. Vale, creo que sé que son los interrogantes esos. Creo que son el jetpack de ahí arriba. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Uy. Nada. Nyeh. Nyeh. Eh. No. A mis huevos. Vamos. Hija. 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 Uh. No. A mis huevos otra vez. Eso no es morir. Eso no es no poder lanzar más bolas. Eh. Nada. Y. Ay, casi. Casi. Ay, casi. Y. Dios. Pequeño castañazo. Nyeh. Bueno, al menos sabemos ya que era el interrogantes. Venga, counter attack. O sea, contra ataque. Nyeh. Nyeh. Que te mato. Nyeh. Y ya está. Adiós. Hala. A cascarla. Nyeh. Nyeh. Muere. Nyeh. Espera, primero te hago una... Oh. 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 Eh. Cágeme de la mano. Cágeme de la mano. Cágeme de la mano. Te quiero. Te quiero, elfo. Te quiero, elfito de Santa Claus. Eh. Espera que te cojo la cabeza y te beso. Espera que te... Estoy toberraco. Muere. Muere. Dios mío. Muere. Qué cosas más raras se pueden hacer en este juego. No sé, no sé. Oh, Harpoon Run. Vamos, Harpoon Run. A saco. Nyeh. He muerto. Nyeh. Nyeh. Dios. ¿Qué ha pasado? Ahí. Ahí. Eh. Vuela, vuela. Bien, te has quedado. Eh. Eh. Bien. Soy un cachito. El cachito volado. Ah. Oh, Dios. Vamos a intentarlo otra vez. Ah. Dios. Bien. Muerte. Vamos. Nyeh. Oh, Dios. Quiero sobrevivir. Nyeh. He muerto ya. Nyeh. Una vez más. Y si no, a dieh. Weeeh. Oh. Pues a dieh. Ala. Hasta luego. Eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Sword throw más surprise. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Vamos con el segue. Nyeh. No voy a Team Viver. Hala, hasta luego. Eh. Be, 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 be. Eh. ¿En serio? ¿En serio esto es para ganar ya? ¡Qué fácil! Mantén arriba. Bien. Anda, venga. Vamos a jugar el sword throw entero. Wee. No mato a nadie. Ojo, tío. No, 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 no puede ser que sea el primero en morir. Anda, venga. Bueno, y a Team Viver. A ver. No. Uy. 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 Entre las piernas de Justin Viver. Eh. Sí, mi cabeza. Vamos a ver. Uh. Toma ya. Una nueva raja del culo. Eh. Nada. Adiós, niña. Oh, Dios. Se pone a girar. Es precioso. ¡Ya! Bien. Está bien tirada esa espada. ¡Ya! Venga, pa' el de ganar. No, ahora no gano, ¿no? Tómate los huevos. ¡Ya! Dios. ¿En serio? ¿En serio voy y me muero? ¿En serio voy y me muero? ¡Ay, que ser malo! ¡Ay, que ser malo! Bloody Santa Fall. Vamos. Eh. Supongo que habrá que ir con Santa Claus. Ah, no. El Bloody Santa Fall era el otro. ¡Bien! ¡Dios! ¡Dios! Santa Claus. ¿Qué ha pasado? Anda, vamos a intentar otra. Espera que esa no la he entendido. Easy Platforms. Vamos. ¡Nie! Usa esta llave. ¡Qué llave ni qué leches! ¡Yija! ¡Wii! ¡Wuap! ¡Oi! ¡Wuip! ¡No! ¡Wuip! ¡Bien! ¡Nie! ¡Ruah! 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 ¡Nie! Estampa contra el suelo. ¡Perfecto! ¡Nie! ¡Nie! Hay que andar así por la vida. Es más entretenido. ¡Nie! ¡Ole! ¡Nie! ¡Nie! Que me muero. ¡Nie! ¡Qué llave! ¡Qué llave! ¡A ver! ¡Usa esta llave! ¡A! ¡Nie! ¡Nie! ¡Ay! ¡Usa esta llave! ¡Qué llave! ¡Qué llave! ¡Qué maldita llave! ¡No entiendo nada! ¡Pesado con la llave! ¡Que no veo ninguna llave! ¡Nie! ¡Nie! ¡Oh Dios! ¡Vamos! ¡Tú puedes señor! ¡Pogo! ¡Usa esta llave para! ¿Para subir las escaleras? ¿Por qué se me paraba ahora? ¿Y por qué he ganado? ¡Ada! ¡Quita! ¡Quita! ¡Eh! ¡P-P-P-P! ¡Epic Death Falldown! ¡Vamos a probar! ¡Nie! ¡Uh! ¡Volteretas! ¡Soy un huevo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! ¡Estoy hecho cachitos! A ver si llego al final aunque sea hecho así un cachito ¡Nie! Dios mío, es hipnótico como Sí, he llegado al final Vamos a salir al menú Hoy estoy manco de más, eh Manco de más A ver, Wall Throw Stream ¿Por qué no? Esto, esto es perfecto Es que, es que soy el mejor Es que soy el mejor ¡Qué leches! ¿Y si la tiro aquí? Es que dice, no hay No hay texto en las cajas Así que no sabes nunca Que te vas a encontrar Pero es que Pero es que he vuelto a ganar ¡Y otra vez! No, venga A ver, si dejo de enviarla ahí Eso nada Esto, vale, sí, esto es muerte Bien, bien Por fin algo nuevo ¡Huep! ¡Ya! ¡Huea! Dios ¡Averración de bolas! ¡Ey! ¡Ole! ¡Ya! ¡Ya! Eso es muerte, eh ¡Y volvemos a ganar! Madre mía Es que no puedo No puedo ni evitarlo Tengo que ganar siempre Neon Free Fall ¡Vamos! ¡Venga! Una caída libre Así con Con este ¡Sí! ¡Si me agarro mi casco ¡Nada me pasará! ¡Waja! ¡Vamos! ¡Casco! ¡Protéjeme de todos los golpes! Me los estoy llevando todos En partes en las que no hay casco Pero Pero bien Free Fall Adiós He muerto un poquito Bastante Seguramente Ah, pues no No he muerto What the fuck Eh Cañón Can Canón Torture Será tortura, ¿no? Una tortura de cañón Bien Soy el Segway Vamos Coge al negro Coge al negro No No cojas al negro Da igual ¡Nieh! ¡Dios! ¡Está haciendo un Leonidas! Spoiler alert He muerto Bien, bien, bien Bien Ve al cañón Ve al cañón Ve al cañón No me hagas puñetero caso Anda Eh Imposible 99,9% Pues sabes que soy del 0,1% restante ¡Nieh! No está engañando Esto es imposible ¡Nieh! ¡Dios mío! ¡Qué precioso todo! Ah, sí Muy bien Precioso A ver Vamos a coger otro personaje Vamos a coger al tío del helicóptero ¡Yii! ¡Vamos! ¡Tú puedes tío del helicóptero! ¡Tío del helicóptero! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes tío del helicóptero! ¡Corre tío del helicóptero! Pero... Sí ¿Eh? ¿Cómo que...? ¿Eh? ¡Eh! No hay suficientes monedas Es imposible 100%, ¿no? 99,9 Hijo de perra Pues ahora, te trituro al elfo Ahora, para que vea Sufre Sufre por tu elfo ¡Oh, Dios! ¡Dios! 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 El helicóptero me fornica ¡Dios! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosidad! ¡Qué precioso todo! ¡Dios, Dios! Cachitos y cachitos de persona Precioso Anda, venga, vamos a la siguiente pantalla ¡Paluten! ¡No! ¡Paluten! ¡No! ¡Ya no! Get to the bottom Pues vamos al bottom ¿Dónde está el bottom? ¡Eh! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Eh! ¡Eh! ¡He caído! ¡He caído en el bottom! ¡He caído en el bottom! ¿Por qué está quieto? ¡Anda! ¡Eh! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Uy! ¡Hemos ganado! ¡Y ahora vamos a explotar! ¡Wee! ¡Bien! Estoy hecho un cachito ¡Ja, ja, very hard, lol! ¡Venga, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! Adiós, adiós, what the hell, sí, eso mismo pienso yo, corre, corre insensato, corre insensato, insensato, hemos ganado, hemos ganado, y me he partido por la mitad, sí señor, venga ya un último, un último así, balls for throw, venga, soy genial, ponte en posición, ahí, muy bien, dame las espadas, muy bien, 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 hemos ganado, ole, bueno, con esta pose de victoria, vamos a terminar el episodio, bueno, en resumen, las Ruedicas Felices sigue vivo, y encima sin anuncios previos, la leche ya, espero que os haya gustado, y hasta la próxima.